¡Muchas gracias! 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 el jardín de amor y en las tardes cuando el día muere el alma mía por su ausencia llora y en las tardes cuando el día muere el alma mía por su ausencia llora no me digas el mundo mi amor ¿qué te metes? ¡Qué te metes! ¡Qué te metes! ¡Gracias!